Hay que dar paso a lo que dice el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena en aquella, en aquel poder legislativo, en el Senado de la República. Es Ricardo Monreal, un rebelde con causa, una voz de primera para entender a la cuarta. Él quiere hablar esta noche de dos temas cruciales que hemos manejado a lo largo de este programa, el tema Ayotzinapa y el tema de la consulta que ordenó el presidente de la República o ejercicio de participación, como le llama ahora el secretario de Gobernación. Bienvenido, Ricardo, como siempre, a este espacio. Pepe, buenas tardes. Semana de acontecimientos. Ya tenemos varias semanas así. El día de ayer la marcha y lamentablemente recordar la tragedia de Ayotzinapa, en donde lo que evidenciamos en toda claridad, con toda transparencia, es un déficit de justicia y una deficiente procuración, administración de justicia y capacidad de investigación. Es verdaderamente lamentable lo que a través de los medios de filtraciones, de expedientes no testados, estamos dándonos cuenta. Y ahora, Pepe, sobre este ejercicio que al principio se le llamó consulta, sobre la labor de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional que el presidente de la República ha anunciado la semana pasada. En principio, no se interrumpe el proceso legislativo que tenemos pendiente de ejercer y de concluir en el Senado de la República con una votación, que de obtener las dos terceras partes se aprobaría y continuaría con las legislaturas de los estados que forman parte del órgano reformador. Si no pasara y si no se lograra la mayoría calificada, entonces quedaría rechazado el proyecto y rechazada toda la actividad previa en la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados. Esta llamada ahora ejercicio nacional de participación, no consulta, me parece apropiado el que se haya corregido, dado que la consulta, Pepe, igual que el referéndum, igual que el plebiscito, igual que la revocación de mandato, son ya instituciones jurídicas previstas en la Constitución y sólo se pueden usar estas figuras jurídicas para lo que previene la Constitución y la ley de la materia. Por eso, haber asumido y adoptado otro nombre para este ejercicio de sondeo en la opinión pública es correcto. Quien pregunta no se equivoca y a mí me parece correcto que el Ejecutivo a través de sus instituciones haga este ejercicio de opinión pública para saber qué es lo que piensa acerca de las tareas, de las labores, de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y ahora de la Guardia Nacional. Aunque no es un ejercicio vinculante, Pepe, es decir, del resultado que se obtenga en el sondeo, no nos vincula para que asumamos ese sondeo como obligatorio. La semana próxima concluye el plazo que tenemos para votar, en definitiva, este proyecto. Es el 5, si mal no recuerdo, de octubre la fecha en que concluye nuestro plazo. Y vamos a tenerlo que volver a someter a la consideración y a la votación de senadoras y senadores. Vamos a ver qué sucede, si se logra la mayoría calificada o no, pero este ejercicio de sondeo no será de inmediato, se ha anunciado hasta enero. ¿Cuál es el fondo de la discusión, Pepe? Es si se mantiene o no las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Saludos, Pepe. Buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas tardes y anoches a Ricardo Monreal por su comentario, su participación semanal en este espacio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.